Titulares internacionales La Liga Árabe aprueba sanciones económicas severas contra Siria. La organización que agrupa a los países árabes se ha decantado por esta opción después de agotar la vía diplomática con el régimen damasco para que se pusiera fin a la violencia. Las sanciones van desde la congelación de las transacciones comerciales con Siria hasta el bloqueo de sus cuentas en los países árabes. El primer ministro Qatari ha explicado que todo lo que hacen es para prevenir cualquier intervención extranjera en el conflicto. Sobre el terreno, la represión contra los protestantes pro-democráticos no cesa. Este domingo, una veintena de civiles ha perdido la vida a manos de fuerzas de la seguridad siria. En total han fallecido más de 3.500 personas según cifras de Naciones Unidas. El ejército egipcio no tolerará ninguna represión. Así de contundente se ha mostrado la junta militar en respuesta a las protestas que piden la transferencia del poder a la sociedad civil. El jefe de la junta militar, Hussein Tantuy, ha dicho que las fuerzas armadas mantendrán su lugar en la nueva constitución. Además, ha reiterado que las legislativas se celebrarán a partir de lunes como estaba previsto. Los manifestantes no aceptan al candidato designado por los militares para formar un gobierno de salvación nacional. Desconfían en Kamal Ghatsuri, quien fue un primer ministro de Mubarak en la década de los 90. Los antinucleares realentizan el avance del tren con basura radiactiva en Alemania. Encadenados, consentadas en las vías o saboteando los rieles, las protestas de los antinucleares han impedido este domingo casi por completo el avance del tren con basura radiactiva en Alemania. Procedente de Francia, el convoy con 2.500 toneladas de residuos altamente tóxicos se encuentran a menos de 40 kilómetros de la estación de Danenberg, pero las sucesivas acciones de protestas hacen imposible saber cuándo llegará a su destino. Allí, el cargamento será reubicado en camiones para recolectar los últimos kilómetros hasta Curleven por carretera. Histórica victoria para los islamistas en Marruecos Según los resultados parciales, el opositor Partido Justicia y Desarrollo de Abdelilah Ben-Qirán es la primera fuerza del parlamento, con 80 diputados. Sin mayoría absoluta, el Partido de Justicia y Desarrollo deberá buscar alianzas. Estamos esperando que el rey nos pida para que iniciemos con las consultas para formar un nuevo gobierno. En principio, tenemos intención de hablar con la Coalición para la Democracia, pero también estamos abiertos al resto de los partidos políticos.